Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mí te metía siempre que decía que no paré Que no paré, que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Que lo hice pa' que, pa' que nunca te olvidé Tú sabes que no, que no, que no, que no, que no Cómo manda, por eso es que nunca te voy a dar banda Y estoy bella, bella donde tú andas Estoy toqueadita pa' que se expanda esperándote Tócame más del ombligo pensándote Como una asesina está ganada, yo la quiero matar Si es seguirme en el infierno, yo me voy a quemar Yo me voy a quemar pidiéndote que no paré Que no paré, que no paré, que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré, que no paré Te lo hice pa' que, pa' que nunca te olvidé Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tú prometías Y en mí te metías siempre que decías que no paré, que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré, que no paré No paré, que no paré No paré, que no paré No paré, que no paré